Vecinos de la colonia Cascajala en Tampico reportan un basurero clandestino ubicado sobre las calles Dr. Joaquín Castillo y Emilio Carranza, mismo en donde desde hace meses se viene incrementando el número de desechos de todo tipo, situación que representa una pésima imagen pero sobre todo un problema de salud. El señor Marco Antonio Ramírez, habitantes de esta colonia, dijo que la Dirección de Servicios Públicos instaló un contenedor en este lugar para que los vecinos tiraran los desechos, sin embargo es insuficiente por la gran cantidad de basura que arrojan en él, además de que personas inconscientes dejan desde animales muertos, alimentos en mal estado y muebles diversos en desuso, creando montañas de basura. Pues sí, la gente a veces hasta de otras colonias vienen a tirar ahí la basura. Yo creo que hace falta otro contenedor ahí para, bueno, y tal vez no se acabaría la solución porque a veces igual los de, pues hay veces ahí hay hasta tres, cuatro colchones y pues pasan las camionetas del ayuntamiento precisamente, pero pues igual y nada más se llevan dos, tres y pues ya vienen llenos y no. Platicó que dicha esquina se encuentra a tan solo siete cuadras del centro de la ciudad, lo que representa un mal aspecto a este sector. Ante ello solicitó el apoyo de las autoridades para que lleven a cabo una mejor estrategia en mantener limpio este sitio del cascajal. Pues prácticamente sí, sí, prácticamente ya, ya este, y ya tiene tiempo, o sea, vienen gente de otros lados, ¿verdad? Que no, que nada que ver aquí en esta colonia y ahí tiran. ¿Y infección, no? Pues sí, la verdad, pues como ve ahí hay bastante grasa y a veces igual de carnicerías ahí vienen y tiran, o sea, pues no, no es animales muertos. Sí, también, aunado a lo que ve allá de la maleza, pues sí, son siete calles, siete calles de la zona centro. Con imágenes de Edgar Mar para Noticieros Canal 26, Jesús Cabello. Gracias. 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 Gracias.